Tal cual como les dije, en el video anterior ya están llegando los artículos de regalo para el Día de las Madres. Muy buenos días, bienvenidos a su canal Cat Bombay. Hoy visitaremos Bodega Horrera Santa Lucía. Vamos a ver aquí qué ofertas hay en Bodega Horrera Santa Lucía. Vamos comenzando. Miren, esos cojines ya están en su primer rebaja. Están en 65.03. Pues, déjenme ver si todavía están en el sistema y les puedo checar el precio anterior. Miren, tazas de Elsa que les mostré la vez pasada todavía hay ahí. Están en su primer rebaja. Ahorita se las checo en el verificador a ver si ya pasarán a su siguiente rebaja porque la fecha es del 22 de febrero. Miren, ese set de tabla con afilador está de 189 a 139.03. Continúan las pinzas, nada más que solo hay una pieza de 29 a 21.03. Estos vasos tipo Mason Yard están en su primer rebaja de 49 a 35.03. Estos vasos con tapa y popote son los primeros artículos en llegar para los regalos del 10 de mayo y tienen frases. No hay palabras para describir a mi mamá. La siguiente es mamá, como la mía no hay ninguna. Mi mamá es la mejor en tonalidad vino. Si vieron, hay gris, rosa, verde. Siempre, siempre estás para todos. La verdad es que están muy bonitos. La tapa es de silicón y el popote es bastante rígido o resistente. Miren, pues los diferentes tipos de ventiladores para cualquier presupuesto. Los bancos que encontramos en rebaja en plateros de 95.03, aquí están en 189. Los voy a checar. Chocolate Morelia de 840 gramos de 48 pesos a 33.03. Churros de 32.90 a 16.02 está en su segunda rebaja. Ya saben los artículos que son de temporada, sobre todo de diciembre, ahorita ya están en su primera rebaja. Como este paquete de 99 a 50.03, les dejo la fotografía. Miren, siempre pueden encontrar rebajas en cualquier departamento. Aquí hay artículos para fiesta en su primera rebaja. Ahorita se los voy a buscar en la página para que vean su precio regular. La verdad es que lo que es muy importante es que estar al pendiente de los artículos que nos gustan. Y sobre todo de las terminaciones que ya les he explicado en otros videos, que es .03, .02 y .01. Si ustedes dudan del precio, pues lo pueden checar en la página de Walmart en internet y ahí pueden verificar. Vamos a checar esta nieve, pero sinceramente no creo que esté en ese precio. Me preguntaron por ofertas o rebajas en telefonía celular. Encontré muy poquitito, pero aquí se los dejo. Pues aquí también llegaron muebles para jardín, aunque la verdad es que he de decirles que me gustaron mucho más los de Walmart. Y pues siempre que encuentro alguna novedad de Saba se las muestro. Y aunque ya las he visto en otras tiendas, se las vuelvo a mostrar para que ustedes sepan que en la tienda en la que van a hacer el súper, pues también hay. Y si piensan salir de vacaciones, pues aprovechar rebajas o ofertas en bloqueadores y en bronceadores. Aquí encontré este. Mucho ojo, no se dejen ir por las terminaciones y crean que, por ejemplo, este que dice 80.01 y 80.01 son rebajas. Ese es su precio normal, solamente coincidió la terminación y en Walmart están en 69. Ojo. Pues miren, este es el primer filtro solar que veo que está preocupado por cuidar el coral. Entonces les voy a investigar más a fondo, pero de hecho solamente Nivea es el que tiene la leyenda. Los demás no tienen ese tipo de leyenda. Se los voy a investigar y ya les digo qué onda. ¿Saben qué? Por ejemplo, estas fragancias de Maja las acabo de ver en Walmart y están en 79. Entonces aquí dice de 89 a 79. La verdad es que no hay ningún ahorro, mejor las compro en Walmart. La verdad es que no hay ningún ahorro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi vamos terminando este recorrido a Bodega Horrera Santa Lucía. Vamos a pasarnos a Prichos, donde en su mayoría les mostré solamente novedades y algunas vistas generales y rebajas. Ya saben, en las redes sociales les avisé que ya habían llegado las luces LED. Aquí a Bodega Horrera Santa Lucía hay de todas y hay bastantes. Por si ustedes las andan buscando, aquí las pueden encontrar. Sinceramente, y ustedes ya saben que a mí no me gustan los artículos que usan pilas. Entonces, bueno, de cualquier forma, pues yo se los muestro. Y sinceramente es que están muy bonitas. Y si van a salir a alguna playa o algún balneario, pues estos gogles me parecen muy buenos. Siempre y cuando sean para sus niños, porque son como de un uso reducido. No es que vayan a estar nadando diario por meses, les funcionarían muy bien. Y pues aquí artículos de Pascua ya hay muy poquitos. Solamente vi estas orejas de conejo. Este también trae su traje de baño y sus lentes. ¡El marinerito! Este está bien bonito. ¡Ay, el del traje de baño rojo! ¡Qué bonito está! El de los curitas. Estos son nuevos, no los había visto. A ver... Están padres. Están padres. Están padres. Están padres. Gracias por ver el video. 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 Bendiciones a todos y felices compras.